Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El Señor Jesús le dijo a Simón Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos, de modo que lo que el apóstol abriese o cerrase sería ratificado por Dios en el cielo. Dar las llaves es un signo de confianza, una señal de autoridad y honor, como cuando a un huésped ilustre le dan las llaves de la ciudad que visita, o a un hijo que crece, los padres le entregan las llaves de su casa. Jesús le dio las llaves al apóstol Pedro, autoridad en la iglesia. Tuvo confianza en que él cumpliría su oficio. Pasado mañana estará con nosotros el Papa Francisco, sucesor de Pedro, discípulo de Jesús, colocado como obispo de Roma y guía para sus hermanos. Bienvenido sea, lo recibimos con amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.